una idea de negocio es un concepto que ha desarrollado para crear un producto o servicio que solucione un problema de tus futuros clientes y es el primer paso en tu camino para convertirte en un empresario exitoso como encuentras una idea de negocio no es necesario que reinventes la rueda existen diferentes caminos en los cuales muchos emprendedores han identificado unidad de negocio aquí te mencionamos algunas de ellas resuelve un problema propio fíjate en algo que te molesta si lo resuelves ahí mismo encontrarás un nuevo producto o servicio que seguro necesitarán muchas personas como tú piensa en lo que viene pregúntate cuáles serán las nuevas tendencias en el futuro y qué nuevas necesidades tendrán las personas en su hogar su vida y su trabajo cristina se dio cuenta que en la ciudad las máquinas expendedoras de comida sólo ofrecían productos poco saludables como snacks cansados o dulces viendo la tendencia de los consumidores de comer cada vez más sano importó máquinas expendedoras de frutas y productos naturales y creo una empresa que ofrece estos productos en hospitales colegios y universidades usa tus habilidades en un campo nuevo francisco fue gerente de ventas por más de 15 años luego que se jubiló decidió transferir sus conocimientos a nuevos vendedores creando una empresa de seminarios especializados en ventas y atención al cliente atiende a clientes que las grandes empresas pasan por alto a esto se le llama buscar un nicho de mercado por ejemplo puedes iniciar una tienda de ropa con una temática especial para un tipo específico de clientes como seguidores de algún deporte amantes de rock o aficionados a los videojuegos que por el tamaño del mercado no le son interesantes a las grandes empresas pero que si lo son para ti habla con la gente oportunidades y de negocio siempre encontrarás en todos lados lo esencial es que estés atento a escuchar a las personas sobre sus deseos problemas o carencias y pensar de qué manera tú puedes satisfacer esas necesidades resultó útil esta información para tu negocio si es así esperamos que nos visites en nuestra página web me punto p para tu negocio si es así esperamos que nos visite en nuestra página web me punto p para tu negocio si es así esperamos que nos visite en nuestra página web me punto p